¡Suscríbete al canal! Tenemos al Valsrask, bastante pesadito este enemigo, por ahí también tenemos obviamente Balcana y por ahí tenemos algunas misiones añadidas nuevas. Ahora, también tenemos nuevos estudios de anomalía, estos estudios de anomalía son de A8, que son estos cuatro monstruos. Estos cuatro monstruos llegan con anomalía y para poder desbloquearlos necesitan ser nivel 211. Esto es algo importante para que ustedes accedan a las misiones directas. Pero ya saben que también si llegan a tener suerte, pues puede que les aparezcan incluso antes en las investigaciones. Ahora, todos estos monstruos nos dan nuevas mejoras y habilidades, que eso pasaremos ahorita. Nada más recordarles que también con Bahari ya podemos adquirir nuevos productos para que también, pues bueno, lo tengan en mente. Pero ahora sí lo importante, que son armas y armaduras. Ahora, vamos directamente con las armaduras. En el caso de las armaduras tenemos dos nuevas. Tenemos la de, obviamente la de Balcana, que de una vez les voy adelantando. Son muy buenas piezas, tienen muy buenas piezas. Y creo que van a llegar a ser bastante interesantes en ciertas armas. Sobre todo Balcana en aquellas armas de desenfunde. En aquellas armas que tengan algún tipo de desenfunde, van a ser muy buenas. Gracias a su nueva habilidad de destreza helada. Ahora, ¿vienen a cambiar el meta? No, me atrevería a decir que ahorita todavía no. Pero, al menos no en su totalidad, insisto, van a poder hacer muy buenas combinaciones. Y yo ya les estaré compartiendo unos set builds a la brevedad en estos días. Pues para que prueben estas nuevas habilidades que ya explicaremos en su momento cuando hagamos esos set builds. Pero, de ahí en fuera, pues tampoco es como que vengan a hacer un cambio drástico. Por ejemplo, en la actualización pasada, el Gor Caótico sí que vino a hacer un cambio drástico. Con sus habilidades de pugna, frenético y todo eso. Él, digamos que sí, fue determinante para muchos cambios que se realizaron en el meta. En el caso de esta actualización, les voy adelantando que no. Son muy buenas. Hay unas piezas muy buenas. Por ejemplo, miren, las piernas de Belcana vienen con prácticamente una gran habilidad y potencia en cuestión de hielo. Pero, evidentemente, son para un sector en específico, que es el hielo. Ahora, nos quitaríamos estas piernas por la habilidad de descuido que también potencian. Pues bueno, son unas por otras. Nuevamente, si queremos la habilidad de Belcana activada, necesitamos ponernos tanto el pecho, como los brazos, como la faja. Porque viene un punto en cada una por separado. Entonces, esa habilidad, a pesar de que puede llegar a ser bastante buena y rentable. Entonces, tendremos que esperar a que llegue a manera de joya o a que aparezca en los aumentos curio. Porque obligarnos a tener estas tres no va a ser siempre factible con todas las armas. Entonces, por eso les digo que si bien pueden tener piezas interesantes, les voy a ir adelantando que tampoco es como que vengan a revolver de manera drástica el meta. Tenemos, como pueden ver, ahí están checando ya las habilidades que tiene. Les mencionaba, muy buenas piezas. Por ejemplo, la fajita ahí para el tiempo de carga a los usuarios de Gran Espada, bastante interesante. Y Valtrex Carmesí. Valtrex Carmesí, a diferencia de la escarcha y de la habilidad... Que insisto, ya les explicaré en su momento la de destreza helada que tiene que ver con el desenvaine para aumentar daños. En el caso de Valtrex Carmesí, es un poquito más defensiva. Por ahí también tiene aumentos de ataque, pero les voy adelantando que esos aumentos de ataque en la conversión de Draco no son de gran relevancia. Y vuelvo a lo mismo que les decía. Al tener conversión de Draco un punto en cada una de las piezas, imagínense. Tenemos que tener sí o sí si queremos activar la habilidad a su nivel máximo en la cabeza, el pecho y la faja. Y en el caso de la faja, pues tenemos ahí Adrenalina, que puede ser una habilidad que no funcione con todas las armas. En el caso del pecho tenemos, si bien ataque, pues desperdiciamos bastante con Antidraco, porque es una habilidad defensiva en cuanto a situaciones de ataque. Y pues bueno, el casquito también nuevamente, situaciones que puedan no ayudar. Lo que sí es que los brazos son muy buenos, tenemos potenciador crítico y ataque con poder latente y buenos espacios para joyas. Y también por ahí tenemos las piernas, que las piernas podríamos llegar a sacrificar anti aturdimiento por tener muy buenos espacios, con además dos puntos de ataque y uno de potenciador crítico. Entonces por Valtrex me iría directamente al inicio por hacer puños y piernas. Y en el caso de las de Belcana tiene que ver mucho con qué es lo que queremos armar. Pero insisto, a la verdad ya les estaré armando unos set builds y nada más quería venir a compartirles esto. Ahora, cuestión de armas. Las armas, algo interesante, son... En general vamos a ver que las de Belcana no son la gran cosa. Pero, 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 esto es importante, que vienen junto con... Las armas de Belcana pueden potenciar la misma habilidad de la armadura de Belcana. Es como que de esas habilidades ocultas, así como venía la habilidad oculta en el espinas, que también envenenaba, pero realmente era de fuego. Las armas de Belcana también, digamos, que tienen esa habilidad oculta. Ojo, habilidad oculta, que únicamente se activa con esa misma armadura de Belcana. Entonces, nuevamente, esto tiene que... Creo que ya lo llevaré a testeo en los siguientes días, en lo que se saque el datamine exacto de todas las habilidades, cuánto es el potencial. Pero nuevamente les adelanto, si ustedes la quieren utilizar en un sentido elemental, no, no vienen a ser un cambio meta. Muchas armas de hielo siguen estando muy por derriba, por encima que la de Belcana, incluso la ballesta, ballesta ligera, cuestiones de ese estilo. No he revisado todas, la verdad, pero la mayoría de las que he revisado no vienen a ser un cambio drástico, que es lo que les comentaba. Lo que sí es que puede que le lleguemos a sacar provecho con la habilidad ya antes mencionada. Ahora, tenemos otra situación aquí en la artesanía Curio de Arma. En las artesanías Curio de Arma, aquí algo bastante interesante es que ahora sí o sí van a querer farmear a tope aquella arma que ustedes estén utilizando mucho. Esto, porque si ustedes ahora llevan al máximo el desbloqueo de espacios en su armadura, también les van a dar algunos aumentos extra. Entonces, esto está bastante interesante porque no solo vamos a equiparnos las cosas que de por sí nos equipamos, sino que no está de más que también nos dé esos pequeños bonos. Entonces, nuevamente, más incentivo para poder desbloquear a tope y en todos los casos es distinto. En algunos casos te suelen, por ejemplo, miren aquí el afilado. Si llevo al máximo esta, me da más 40 de ataque, más 10 de afilado. Y esto tiene que ver mucho con el arma. Esto sí no lo podemos cambiar. Esto, digamos que ya viene preestablecido en el arma los aumentos que les van a dar. Pero, para que lo tengan a conciencia. Esto sí se vuelve un poco complejo porque no sabría decirles a este punto. Tendríamos que revisar si algunas armas van a subir un poquito más su nivel de acuerdo a los desbloqueos y a los aumentos que se nos otorgan a través de bonus con las artesanías curia. Entonces, puede que sea bueno, puede que sea malo. Ya lo investigaremos. Tenemos nuevas habilidades curias. Es decir, ya van a aparecer nuevas habilidades en nuestras armaduras. Por ahora no les puedo decir en su totalidad cuáles son las nuevas. Pero sí que van a estar apareciendo nuevas. Y finalmente los adornos. Los adornos, ahora sí se los puedo mostrar. Ya tengo todos. Al menos ya los tengo para visualizar porque ya saqué todos los materiales. Tenemos de ráfaga 4, de heroicidad. Esta de heroicidad sí que viene a cambiar el meta de las perfo elementales. Creo que con heroicidad sí vamos a poder realizar ahí algunos ajustes bastante interesantes porque cuando la llevemos a nivel 5 pues bueno, tenemos un aumento porcentual del 30%. Entonces heroicidad viene bastante bien. Ya lo exploraremos en estos días. Activa estados, subida adrenalina, irrupción también a 4. Subida adrenalina, otra gran habilidad que ayuda bastante a los usuarios de... Usualmente a los usuarios de arco. Ataque sigiloso, nuevamente otra gran habilidad. Lanza pistola, se ve muy beneficiado de esta habilidad. La tenemos a nivel 4. Rebeldía en joya de 4 que nos da 3 niveles. Esta es muy buena, gente. Corazón intrépido. Una habilidad bastante buena. Defensiva al final del día, pero muy buena. Y lo grandioso esta joya es que como pueden ver solo ocupa uno. Necesitamos dos ranuras de uno. Muchas veces nos sobran esos espacios. Entonces ya les voy adelantando que sí o sí, si les sobran dos espacios de uno, muy posiblemente quieran ponerse esta habilidad. Que insisto, al final del día es un poco defensiva, pero sí que ayuda, sí que ayuda. Incluso tener uno ayuda bastante. Pero ya lo checarán ustedes. Y esta es otra gran habilidad. Aprovechar elemento en nivel 4, que nos da... Perdón, con un espacio de 4 nos da nivel 2. Corazón de dragón también por ahí lo tenemos, que es la que traía Badstrakx por default. Resentimiento también ahí en un espacio de 4. En Ardecer, también otra gran habilidad que venía por default en, si no mal recuerdo, en Misutsune Violeta. ¿Era en Misutsune Violeta o en el Spinaz Flaming Hot? Creo que era en el Spinaz Flaming Hot. Entonces esas son las habilidades que van a encontrar ahora. Pues por ahora, gente, nada. Nada, recordarles que para desbloquear esas habilidades tienen que matar a los nuevos monstruos, Gormagala Caótico, a los Ancianos Elevados que vienen en la sección de Afligidos. Y por ahí también se reúnen y se unen tanto Rátalos, Plateado y Ratian Dorada. Traen nuevos ítems a partir de 201. Va a Celgis Magma y Magna Mal Humillado también traen nuevos ítems a partir de 201. Creo que también Spinaz y Rayan Rabioso tienen nuevos ítems a partir de 201. Que ya se los actualizaré en la tabla que tenemos. Ya saben que en Discord siempre les comparto una tabla. O bueno, a partir de la anterior actualización la empecé a hacer y ahorita va a ser más fácil porque ya solo tengo que actualizar los nuevos íconos. Y tan pronto esté, pues ya les comparto esa nueva tabla. Así que pues bueno, cáiganle a la comunidad de Discord que se vea por ahí donde se las comparta primero. Si no, se las dejaré también por Twitter. Así que pues bueno, siganme por el resto de mis redes. Por ahora me despido. Solo quieren ir a platicarles y a darles un pequeño tour. Y en estos días les estaré subiendo más actualizaciones al respecto.